En línea tenemos las corredoras prejuveniles damas. Con el 178 tenemos a Bustos Raquel de Altabarda, una de las famosas mellizas. Y con el 187 tenemos a Sánchez Micaela del Paso del Rey, ambas argentinas, una de Buenos Aires y otra de Neuquén. Una clara ventaja de la chica Neuquén por sobre la de Buenos Aires. Esperemos sus tiempos para la final. La próxima serie será para la corredora 182 de la Universidad de Chile, Veróiza Maite y la otra, Veróiza con el 180, Bustos Martina. Salida en verde, una salida explosiva para la chica de Universidad de Chile, encarándola recta opuesta con toda velocidad, al igual que la chica de Neuquén. Muy fuerte van en la última curva, trenzando muy bien la chica de Neuquén. ¡Ay, justito! Estuvo justo, justo, justo esa llegada. Esperemos los resultados de los jueces para borrar sus tiempos. Recuerden que está en juego la medalla de bronce, plata y oro. Bueno, la última serie es por la corredora 184, Guzmán Isidora de RPA de Chile y con el número 188, Ortiz... Cuando me compro unos binoculares y pueda ver bien de lejos, ahí les voy a decir bien qué número es el que estoy viendo en la recta opuesta. 186, Saedo María Celeste, de Academia RG. Ahora sí, ahora sí, apreté un poquito los ojitos y vi mejor. Muy fuerte, alargaron las chicas. Xilena, con un poquito de ventaja. La chica María Celeste. Una llegada bastante a favor de la corredora de la Academia RG. Veremos los tiempos, el resultado final y los tiempos por el llamado de los jueces. Ahora estamos esperando el precalentamiento de la categoría juveniles Lama. La última categoría de velocidad. ¡Gracias! ¡Gracias!